D-D-Diseylito Mix Dice 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 Check this out Se baila cuarteto Hey nomás Dice Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que ni nada, que no viene nada aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Me avergüenso, fui el motivo de tu llanto Quiriéndote tanto Te amo, te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Te amo, ay yo te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar ¿Qué otro amor encontrarás? Que te denuncie tu paz, que de todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón No hay naufrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Te amo, ay yo te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar Ay, 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 ay Dicen, listo, mix Bienvenida Si, te amo, ay, 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 ay Gracias por ver el video